Y hola de nada, los saluda Duxativa y les traigo noticias de la E3 el día de hoy. Primero, primero es sobre el Assassin's Creed 3 para PlayStation 3, ¿no? Se viene un bando, la cual saldría el 3 de octubre con este juego, ¿no? La cual consistiría en un PlayStation 3 y el juego de Assassin's Creed 3 también y con un DLC, ¿no? Exclusivo para la PlayStation 3. De tres adicionales no le saben aún, pero en estas semanas no dirán el precio y demás, ¿no? Pero hay un DLC exclusivo para la PlayStation 3 el día 30 de octubre. Y así que vamos con la siguiente noticia. Y bueno, es sobre también Assassin's Creed Liberation, el bando para PlayStation Vita. Bueno, pues también se confirmó que viene un bando de PlayStation Vita con Assassin's Creed, ¿no? Liberation, la cual como dice acá, todo bueno, vendría, bueno, acceso exclusivo al Tomahawk de Connor, skins, ammo punch, adgrace, adgrace que son mejoras, y bueno, pues, y nada más, ¿no? Y solamente se ha dicho que vendría con el PlayStation Vita blanco de cristal y también incluiría una memoria de 4 GB. Datos adicionales no le saben nada aún, pero habrá que esperar. Así que me despido. Fui Tuxa, tío. Oh, y también sale el 30 de octubre, pero aún no sabemos el precio ni demás. Así que hay que esperar un poquito. Apenas tenga más datos, se los dará a conocer. Me despido. Fui Tuxa. Like favoritos, comenta. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.